Enlaces Noticias ha acompañado durante el fin de semana la visita al apartamento modelo del proyecto de vivienda que se tiene para Barranca Bermeja, Ciudadela Bermeja. Con la gerente comercial de la Constitucional Alfreda Maya, la doctora Gloria Quintero, ha habido el diálogo para este informativo. Queremos venir aquí a Barranca Bermeja a ofrecer proyectos que aplique el subsidio del gobierno para la gente que quiere aplicar y quiere comprar y quiere beneficiarse de ese gran subsidio que hay en Barranca. Tenemos subsidios de 27 millones de pesos, subsidios de 18 millones de pesos y subsidios con la alcaldía que son de 9 millones de pesos. Queremos que conozcan el apartamento modelo. Nosotros estamos entregando un proyecto con una total seguridad de que va a ser un gran desarrollo para Barranca Bermeja. Son 720 las soluciones de vivienda que abarca este proyecto de iniciativa de la firma Alfreda Maya que arranca en su primera fase con 180 apartamentos. Son apartamentos que tienen una altura de 15 pisos. Entregamos zonas sociales, zonas verdes, zonas para que la gente pueda salir a caminar y disfrutar. Adicional, los entregamos con acabados. Queremos que conozcan el apartamento modelo, queremos que conozcan realmente la distribución del apartamento, cómo quedaría la torre. Aquí tenemos los planos, queremos asesorarlos. Siempre vamos a trabajar con la compañía de la banca, con los subsidios del gobierno nacional y especialmente con el apoyo de Barranca Bermeja que ya nos han visitado y ya han comprado varios clientes. Los representantes de la firma Alfreda Maya están en la disposición plena de darle a conocer a los interesados las formas y posibilidades que se tienen para ser parte de Ciudadela Bermeja. Gracias. 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 Gracias.